Cada vez que te pienso fue lo que yo siempre deseo De noche y día te sonrillo, hemos durado lo mucho tiempo Y tu voz y tus lágrimas que me enseñan para una guerra Te ayudo mucho a tu lado, tratando de que no sufras tus caminos Me llamas diciendo mi lindo hermoso Todas las mañanas que me llevas en el carro Al final y siempre me gustan nuestros momentos Tu sonrisa mágica es mi calidad Para tenerte a mi lado, somos dos personas en el mundo Te hago pensar que somos los únicos La rosa que te di, no soy rico pero me gusta que nos estén Yo estaré aquí y nunca me iré Y si tienes algo que decirme yo siempre te entenderé Nunca me iré Aquí voy a estar Y nunca voy a irme Cada vez que te veo siempre mis días Son muy lindos y nunca te olvido Cada vez que te veo siempre mis días Son muy lindos y nunca te olvido Mira todos los días son bonitos Cada vez que tú estás aquí Nunca dejaré a nadie los destruya Es capaz de tener una vida así Feliz de noche siempre lo compartiré Así te lo prometeré Es muy lindo de empezar un día nuevo De saber que todo va a estar bien Si algo pasa estar ahí En tu piel besándote Compañía todas las veces Me dices mi vida Te doy más y para que me digas Mis razones que te amo más allá Mi amor, mi completo corazón En la vida estamos juntos Para estar en un equipo Luchando ya Cada vez que te veo siempre mis días Son muy lindos y nunca te olvido Nunca te olvido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video